y aquí seguimos seguimos en el pleito, no se le vaya a quemar esa ten cuidado no se le vaya a quemar y en qué las van a ir echando, ah ya tienen el recipiente quita usted pupusera vieja y como dije la tosu que ella era la que volteaba ah como es de comer verdad no es que si, le digo a Tontu que cuando encuentre el comprador de la moto que la venda va que si esa moto tiene pacto loco se cayó otra vez no, ya me entregaba y en la bajada empedrada y yo voy a tocar el tren y no hay que responde por eso tiene que hacer eso desde salir uno si, él lo hice, pero con el de adelante yo dije de adelante y el de atrás no anda topado ah pues no barón así que ya le dije que o la vende o lo va a entregar esa moto pues mira ve, que la conserve mejor crea ah tiene suerte que la conserve no la necesita no 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 necesita está bien está preparada va y entonces mira como estamos aquí preparados ve la salsita la nona va a arreglar el chicharrón que las bichas no pudieron no hey bichas, dice la nona que ella va a arreglar el chicharrón que ustedes no pudieron arreglar no aquí le vamos a meter cizaña le vamos a meter cizaña y los gohanes 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 a la nona que ella va a arreglar el chicharrón que ustedes no pudieron hacer y los gohanes allá lo está ah lo va a arreglar roxana sí allá viene allá viene allá viene no sabía que se podía hacer cicharrón no sabía que se podía hacer cicharrón no, 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 es un colorante y don Mula yo no lo estoy diciendo en mala onda como le digo a don Mula porque yo no le estoy diciendo en mala onda porque si lo hubiera sabido que ella es cicharrón chicos, no porque era una aran pícara sí no, es cierto se venían aran pícara aquí en mi copa No, ahorita está perro esto. Muchachos, allá atrás, aquí está la cámara, por favor, silencio, porque se confunde aquí. Pero ahora viene ella y dice que lo va a arreglar. Imaginen. Porque podía, por eso lo estoy preguntando. Uno, yo ni en cuenta que había estado con la pupusa. Dos, ni sabía de qué iba a hacer. Tres, no puedo hacer chicharrón, pero voy a intentar hacer lo que ustedes no han querido hacer. Si no lo hubiéramos querido hacer, no hubiéramos empezado. Ya se hizo el empiezo. Espere, espere, espere. Uno a la vez. Cuando le iba a hacer chicharrón allá donde estaba trabajando, allá donde mi tía, solo llegaba y lo embolsaban, no se freía. Ah, o sea que ya lo hicieron bien. Sí. Ah, vaya. Yo creo, yo por eso no. Sí, eso. Mi mamá me dijo, ¿quién quiere o no fríe? Si no, y no. Es que vayamos dentro del cliente. Vaya, pero el chicharrón ya está cocido, ya está cocido. O sea, no, pero entonces está bien, está bien. Pero pudimos hacer por primera vez, pero pudimos hacer. Pues sí, es lo importante. Ajá. Esa es la cabuchita que más... O sea, hace que... Pero mire, mire, allá está, mire. Hay dos de las panes, mire. Ajá. Pero yo digo una cosa. A ver si no se le dio totorota la pupusa a Elmer. No, mire, le dio vuelta y me dijo, yo sí sé cómo se le da vuelta. O sea, que usted no puede. Le dije, yo no la quiero destartalar, le dije. Elmer. Porque... Elmer. ¡Ah! Ya estuvo su pupusera. Pero mire, él la destartaló. Mira cómo te la destartaló la chichita. Está bueno, muchas gracias. Ey, esa ya sale, solo para masticar así. Este... Casi no lleva más. Elmer. Dije. Gracias. Se ha quedado bien original, ojo. Oiga, Elmer, lo que dice Ebe. ¿Qué? Este dice, ni para el Ebe después van a echarle una pupuseta. Él la echó. ¡Qué desgracia! No. Para eso, el ahorita le va a hacer una. Él quería inaugurar. Ey, está bueno. Está bueno, Ebe. Más que me conozco en la primera parada. Ajá. Y le echaron, pero ya días que no vuelvan a echar. Ya no. Yo le traigo una cosa. ¿Qué? Está rica. Está buena. Bueno, y si... Y si... Bueno, y si... Si se hizo pedazo... Si se hizo pedazo... ¿Y a usted qué le importa, pues? No. Ah, no era él. A él le gusta así. A él le gusta así, muchachas. A él le han dado vencido. Sí, imagínense cómo le dijo. Qué barbaridad. ¿Sabes a quién quiero? ¿A lo que me refiero? A lo que me refiero. Aquí no me como. ¿Qué es que me la como? Jefe, ¿quieres curtido? Vaya. ¿Quieres curtido? Salsita. Y salsa. Vaya. Ahorita la voy a servir, Pedro. Vaya. Ah, vaya. Ya cambió, mira. Ahora pausa el video. Para ver si le da. ¿Quieres seguirla con la cámara vos? No, de veras. Esta bicha anda con todo. Hoy sí anda. ¡Hey! Trae un gran cucharón para echarte bastante. Como quien dice, tome. Deje de andar pidiendo. Ajá. Ajá. Como aquí todo es agresividad ahorita. Lo lavo bien. No, papi. ¿Por qué toma esto? No. Ay, aquel comandante. Ah. Ay, Dios. Es varón ahorita. Mentira. Dicho. Qué ricas están. Sí. Se hubiera echado más. O sea, le pudo tamales, chaval. Pero tiene buen sabor. Tiene buen sabor. ¿Sabes qué es lo que le da el sabor a la pupusa? Aparte del queso, el frijol. Sí. Un poquito. Mira. Un poquito me dijo. Espere, espere. Trae un bolado. Prueba el curtido a ver si me quedó bueno. Ah. Ayer, ayer. Ajá. Vamos a ver. Ya que los chicharrones no quedaron buenos. Por allí. Si queda el curtido no va a dar sabor. ¿Y la salsa que no hay eso? Para ver. ¿Cuál Fatima? La Fatima dio el sabor. La Fatima dio la salsa. ¿Tiene sabor a curtido? Con la salsa y todo se queda sin comentar. Ahí está yendo tranquila. No está yendo tranquila. No está yendo. Sinceramente. Hablando de la salsa, ¿verdad? La salsa. No está. Ya le echaste. Ya le echaste. Ya le echaste. ¿Echaste salsa? No. No. Entonces es como que no le han echado. Está bueno. Está bueno. Está bueno. No. No. Hasta para la salsa. Es así. Qué barbaridad. Me da. Con razón, Oscar. Muchas gracias a la señora Muchas gracias Ella fue la que dijo Que hicieramos una publicidad de aquí Y la verdad es que Las hemos hecho Super calidad Chicharrón, por favor Maestro Longanita Porque le hemos puesto chicharrón Y hoy con chicharrón ¿A quién no le gusta el chicharrón? Hay algunos que no No, pero a mí sí me gusta Y a mí casi no Solo para Miguelito Entonces Tenemos variedad Para querer amor No, tampoco Ahorita no, estoy grabando Tenemos queso con rojo Ajá Rica Tenemos de puro queso De queso puro Y si quieren de papelillo También allí hay Tenemos de chicharrón Puro chicharrón Ajá Tenemos de chicharrón con queso Tenemos de frijol Ajá Yo no quería desperdiciarla Nadie la va a comer Y todos en el macho Todos en el celo Y usted se la iba a comer Hasta que Queres aplicar No, pues ya sabemos Pregúntale Y es verdad No No No, pero si ahorita Ahorita tiene un babero No No, no es mentira Si ya te conocemos Seguimos Cuidado con el perrito Tenemos de frijol Cuidado con el perrito ¿Y conmigo te metas? Tenemos de frijol con queso Ajá Tenemos revueltas Las revueltas llevan El perrito El perrito Ajá Chicharrón Y queso Es que rico Tenemos pupusas locas ¿Eh? Por ahí están Todo Por ahí están las locas Tenemos de papelillo Espinaca 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 Fíjate Espinaca Entonces Si ponen atención ¿De cuántos tenemos? ¿De cuántas clases? Como de 10 Sí Muchas gracias Hay variedad Sí, gracias niña Catrachita Gracias Catrachita Gracias Va que sí Ey Mire, aquí no vaya a creer Aquí no vaya a creer Que nosotros estamos queriendo hacer plástica Aquí estamos queriendo ver si comemos Mire pues No velando pues No pues sí Esos hombres ya están libres Ya por ahí Y se vienen para acá Los murres de inverno Hay de veras muchachas No pero que es como el de ver No pero como la La niña Catrachita dijo o de que vinieran ustedes también Ah sí La niña Catrachita Gracias Olga Gracias Gracias muchas gracias Estaba corneal Estaba corneal Sí Vaya entonces bichos aquí vamos a continuar en esta En la pupu En esta pupu Si Ada ¿Verdad? Gracias a la niña Catrachita Que nos este Nos medio alivianó ahí con esta pupu Y de lo que mandó Daron 17 dólares ¿17 dólares? Vamos a hacer allí unos concursos a ver Depende Oye Pueblo Oye Pueblo Le doy Le doy Dale No se le puede pegar No se le puede pegar Está en la casa de él ¿Vaya entonces? Vamos a continuar Vamos a continuar después en esta pupu Miren Pupu seada que Yo sé que Vamos a esperar con tranquilidad ¿Verdad? Ajá Quizás ni voy a cortar mejor Por ley hay que esperar Yo esta para aventura porque yo no 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 Va Entonces nosotros Regresamos ¡Vamos!